Nuestra escuela es una escuela parroquial y los chicos han trabajado sobre los santitos de su nombre también, hoy primero de noviembre es el día, como vos dijiste, de todos los santos. Así que hoy salimos a celebrarlo, salimos a celebrar la vida, a compartir esta alegría con toda la comunidad. ¿De qué se trata la actividad que están haciendo? Contanos. Ellos vinieron caracterizados con los santitos de su nombre y salimos a cada casa a repartirles una estampita que ellos prepararon con mucho amor y con una frase, por supuesto, con un mensaje. ¿Qué significan los globos que están colgados en algunas casas? Esos globos significan que nos están esperando, que nos están esperando con alegría. Ahora, le damos una estampita y quienes puedan y quieran, le dan un dulce al niño. ¿Cómo hicieron para dialogar con los vecinos, contarles acerca de esta iniciativa y cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, la verdad que la respuesta fue algo muy favorable. Todos estaban muy contentos, lo pudimos decir en la misa, el padre lo pudo decir en la misa. Cada uno pudo contar, ¿no? Pudo contar de qué se trataba esto. Como lo que íbamos a hacer y la respuesta, la verdad que fue excelente de todo el barrio porque nos están esperando. Muchas gracias. Tengo la canastita llena de dulces que los van a compartir después, una vez que ellos lleguen a la escuela. ¿Nos vamos saludando, chicos, entonces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!